Que sigue después de ti Cómo te olvido Me quedé dolido Cuando te fuiste de mí Intenté dormir Y le pedí a Dios Que fuera pesadilla Pero al despertar El dolor aquí seguía Te ganaste el mundo Con tus canciones La gente contaba Tus buenas acciones Siempre tan querido Siempre tan sencillo Como un verdadero ídolo Fuiste un experto En contar historias Muchos le pusimos Nuestras dedicatorias Un amor eterno Es el que sembraste Es el que sembraste Se fue Juan Gabriel Te ganaste el mundo Con tus canciones Con tus canciones La gente contaba Nuestras dedicatoria Nuestras dedicatorias Nuestro artes Nuestro artista fiel